Te extraño, si te extraño, pero sinceramente no te quiero de vuelta, solo quiero que lo sepas para que lo sientas y te quede más claro. Desde Nueva York, el grupo que enamora, el grupo que enamora, me merece, me merece. No quisiera saber de ti, saber cómo estás, sinceramente no te puedo olvidar, te llevo en mi mente, y es que tu ausencia duele, no lo puedo negar, perdona por equivocarme, volvamos a empezar. Dame una oportunidad, de volver a demostrar, no te vuelvo a fallar, déjame reconquistar, lo que teníamos tú y yo, fue algo muy distinto, déjame volverte a amar, volvamos a empezar. Música 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 Música